Eh, hagamos esta noche inolvidable, por si es un error encontrarte en mi camino Dejemos que el deseo hable, mejor actuemos, engañemos al destino Sé que quieres, como quiero yo, que te detiene, estas cosas de dos Rompamos el hielo de una vez, es que estar contigo me hace bien Sé que quieres, como quiero yo, que te detiene, estas cosas de dos Rompamos el hielo de una vez, es que estar contigo Dame todos esos besos que prometiste ayer Por si no te vuelvo a ver, por si no te vuelvo a ver Tú me das tu noche y yo te doy mi amanecer Por si no te vuelvo a ver, por si no te vuelvo a ver Yo solo quiero un mua, mua, mua Yo solo quiero un mua Yo solo quiero un mua